Música Quería el Totti Bandín pero el centro se fue pasado y entonces Mía, dice Cristian Bravo salida desde el fondo para el arquero de Cosmos que ya volea con derecha buscando campo contrario quiere Giauque pero primero estaba Mario Ruiz Díaz la pelota en el círculo central quería Ponce pero no puede con Ramos que le pegó directamente al arco Golazo Golazo, 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 golazo de Ciclón Mas y de Ariad-Ramos En el círculo central lo había adelantado a Cristian Bravo, le pegó de derecha la pelota, se introdujo en el arco, permítanme, aplauso para Bien Ramos, golazo de Ciclón, se pone en ventaja al lagunero, 30 minutos del complemento, Ciclón 1, Cosmos 0. Créame que no me voy de la cadina por falta de respeto a mis compañeros de trabajo, o sea la radio en general, pero era para irse, para cerrar con llave, para entregarla y para decir adiós, ha sido un verdadero golazo el de Ramos, gana Ciclón y claro que está bien con este tipo de goles.